Entonces, comprensión, tranquilidad, no pasa nada, esto es normal, hacemos otra cosa o te pido lo que me gustaría que me hicieras a mí. También las mujeres tenemos que aprender a pedir porque no hay nada mejor que sentir que tenemos el control sobre una situación. No he podido hacer esto que queríamos, pero puedo hacer otra cosa. Entonces, darles ese control y luego, mira, esto tiene solución, vamos a buscar ayuda. Te doy tu tiempo para que lo pienses, para que tú te sientes cómodo con esa persona con la que nos vaya a brindar ayuda, pero vamos a hacerlo. Y si al final no busca ayuda, pasan los años y nos sentimos frustradas porque nuestra pareja no cambia, las mujeres tendemos a pensar que nuestro príncipe azul va a cambiar por nosotras y hasta ahora no he visto ninguna peli de Disney que se convirtiera en realidad. Entonces, tenemos que también tener límites.